Sin dudas que hemos crecido, por eso este domingo votemos en defensa de todos los misioneros. Quiero ser un diputado que trabaje por cada uno de ustedes y sobre todo por el Alto Paraná, para mejorar la calidad de vida de todo Misiones. Votá Lista 901 Frente Renovador. Sigamos juntos. Frente Renovador de la Concordia Lista 901.